Nuestra búsqueda de hablar de la herramienta de la creación, en el caso nuestro, aplicada a la música, obviamente, y a las distintas propuestas artísticas que vamos haciendo. Desde ahí en adelante, cada vez que tenemos la posibilidad de compartir un espacio con nuestra gente, siempre se da este clima donde como que se siente que alguien está esperando que pase algo como para poder de alguna manera esbozar una sonrisa y eso a nosotros nos gusta muchísimo. Bien, y eso debe suceder entre ustedes, seguramente. Nosotros nos divertimos muchísimo. Y bueno, con Coqui, entre otros, como personaje de la banda, no puede aburrirse. Sí, tenemos un grupo que es homogéneo musicalmente, es heterogéneo desde el punto de vista de las personas, de los perfiles. Sebastián Reyes es en bajo, aparte de Coqui Sattler en teclados, y Coqui es medio la usina de la banda, manejando toda la parte digital. También está Germán Mendoza en percusión y lo tenemos a Guisermo Carnero en batería. Nos divertimos muchísimo, como vos decís, que es lo que le da sentido a todo lo que hacemos siempre, en cualquier ámbito de la vida y en este no es la excepción. El disco que mencionabas que el año pasado presentaron, entiendo que no iba a ser un disco, o al menos iban a ir largando canciones y se terminó transformando en un disco. Porque hoy ya no se largan discos. Sí, seguimos hablando de discos, pero ya no existe el disco, no existe el formato físico. Exactamente, por lo tanto, los artistas producen un tema y largan un tema, e impulsan el tema, promocionan el tema. Nosotros teníamos una cantidad de material guardado, digamos así, entre comillas, lo volvimos a trabajar, a relaborar, como para tener una propuesta homogénea, si se quiere, en sonido, en instrumentación, que tenga, que haya una coherencia estética. Así que largamos este material. Seguimos hablando de disco como una manera de identificar un conjunto de canciones que están en un determinado formato. Bien. ¿Qué tiene este disco, a diferencia de los anteriores? Bueno, nosotros tenemos cuatro discos. Inicialmente el cantante era Bastida, Papi Bastida, después cantó Pablo Di Pretor, ahora estoy cantando yo. Así que hay una diferencia, obviamente, en la sonoridad del instrumento de la voz. Y después hemos ido mutando de lo analógico a lo digital, volviendo un poco a lo analógico de nuevo. O sea, tenemos una mezcla que, digamos, las raíces nuestras que tienen que ver con, obviamente, con el soul, con el funk, pero también con nuestro folclore, con la samba argentina criolla y el samba brasilero, pasando por los ritmos tropicales. En esa, digamos, en esa mezcla, en esa amalgama de tendencias, es donde se mueven genitales argentinos. Y tiene la particularidad de que hace esa combinación a la forma de genitales argentinos. Estas perdida Pidiendo más